Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Spirit Emblem Warriors 3 Hopps, continuamos la aventura, estamos en el capítulo 14 y nos queda poquito, poquito para completarlo, dos tareas, una misión antes de justo terminarlo, vamos a tareas Para ver si completamos a Mónica y Yuri, que no les quedaba nada, vamos a hacer a esta, mira justo están, no me van a dejar, no me van a dejar porque no han alcanzado ya el tope Bueno pues lo gastamos, los que quedan, Edelgar, Bernadette, tienen todo, vamos con Ignaz y con los que me quedan, con una Lissetea, bajo una Lissetea Más que nada para agotarlo el punto ese de tareas, hemos tenido dos expediciones Pero bueno, la he estado usando todo el rato, esto no nos dejan, sí que he utilizado también, no lo había hecho hasta ahora, y después de grabar el último gameplay Estuve mirando los objetos y había un montón de desmejorar la suerte y todo de los personajes, me parece mentira que hasta ahora no lo haya hecho Igual que las armas, las armas también las he mejorado, en el final tenemos que notar las armas tanto de Shed, mismo, que las hemos reforjado el arma Como muchas cosas, igual que el campamento que lo hemos mejorado, vamos a subir nivel, algo, a los compis Para que vayan también, bueno, ayudamos a 57, los llevamos a 57 y un poquito más Si compradores estadísticas con el anterior capítulo, os algo han subido, vale Hemos vendido los lingotes de oro, la mitad, hemos hecho muchas cositas Bueno, porque tampoco quería, ahora ya casi en el final del juego, agobiar haciendo todas estas tareas Sí que me ha llamado mucho la fruta de la vida y todo eso son objetos que le dan vida y demás Te aumentan la suerte y cosas así que no las había usado hasta ahora Y las ven de Ana Y bueno Vamos a usar la estratega porque tenemos aquí Y vamos a ello, vale Avanzamos, nos queda este territorio justo Y luego ya, pues el Valle de Tormento, que a ver lo que hace Dimitri Con Rhea Esa artimaña que quieran hacernos para engañarnos y meterse otra vez en Karen Mark Que supongo que será la batalla final, puede ser, ¿no? Eh, territorio de los Tags en el medio oriental, eliminan a los exploradores Han detectado alguna unidad de reconocimiento de los caballeros de Seiros Evita que se infiltren en territorios del imperio Tengan mi información No se soltan Derroto al gigante pesado y a otros enemigos Ahora tenemos a los tres de siempre Paso un determinado periodo de tiempo después de que el enemigo haya invadido el puesto de control Vale, el puesto de control es donde estoy Condiciones de derrota Invadido No capturado Que es decir, si pasa el enemigo mucho rato ahí dentro ¿Cierto? Claro, una cosa es invadir y otra es capturar Siete minutos, quinientos enemigos Podría dejar a una unidad ahí perfectamente Vamos a ver Vale, ese quiere invadirme Entonces el GAR se va a quedar aquí dando hachazos Tiene muy superiores, tiene nivel 49 y yo estoy en nivel 57, ¿vale? Aparte que están Estas con las armas ahora mismo Y veis los usos, tengo más usos, ahora tengo 62, porque tenía 50 No he aumentado los usos Porque no he podido No tenía piedras para aumentar el vago Kasper está luciendo desventaja, no te creo Me hagoās Y veis los usados Teour onos ¿ over entries Nos Hay Además Vale, vamos a la torre y al campamento este No sé cómo va el Dela Ahora tiene fundido Bueno, Kaspar la verdad es que sí que tiene tres tíos ahí Yo creo que puede, ¿eh? Kaspar con eso Vale, igual me he echado con la manita No sé cómo le voy perdiendo vida, no me dan para perder vida Es el arma Vida, 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 vida Mira, viene otra, viene otra Perdida Lo estoy viendo Ah, no sé Es otra gente pesada y como a Palina Weaver Vamos Ahí viene Arranco el ataque Vamos 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 de esto Voy a ir a moneditas La Weaver se va Secundaria con éxito Vamos a ayudar otra vez a Kaspar Vamos Vamos Eso mucho llevo ya, llevo ya 500 161, que me queda, que al de Ferdinand Al de Ferdinand y el interés acaba Ya hay algo más, ya hay algo más Vosotros tranquilitos, os quedáis aquí No necesito tanta ayuda de ellos Trata a Ciri Vamos Con todo ¿Ha muerto Ciri Lai o me van a decir que... ¿Qué es esto? Va a dar repuesto Vamos a ampliar estructuras Podemos acabar, quinequitar Vamos a hacer la última visita aquí a la base Aliadamos a Pines, el GAR perdido y el GINGHAR Bueno, para ver eso De unos cuantos Vamos a recoger los suministros Ahí me he quedado pillado ¿Pero los suministros? Sí ¿Visitamos el herrero? ¿Visitamos el herrero? ¿Visitamos el herrero? No tengo a cero No tengo a cero Tomahane Lanzo a cero Bueno, ahora vemos Ahora vemos el equipo B Como lo tenemos Para la misión Academia táctica Nos quedan dos puntos Vale, nos quedan dos Nada de Manuel Bellico avanzado Ya lo miraremos En el siguiente Para avanzar Pocas nos quedan Vale, vamos por partes Vamos a ver Vamos a subir de nivel El equipo B La misión tiene que ser De nivel 50 Nivel 52 Para el equipo B Está bastante bien Nivel 52 Ahora nos mejoramos También las armas Nos falta Yuri Y nos falta Shemir Nos quedamos un poquito ahí Sin dinero Podemos tener algún lingote Hay un premio disponible Ya lo cojeremos Vamos a vender Esto se lo tiramos todo al final ¿No? Se lo vamos dando ahí Bueno, vamos a vender un lingote Venga, dos Voy a estar mejorando las cosas Con esto Venga, guerrero Activar efectos Desencadena el legotético poder De una reliquia De algo es Un arma sagrada No, no, no Vamos a ver primero el equipo Estoy haciendo un poco el lío Inventario Vamos por partes Venardetta, que lleva un arco asesino 95 de daño Creo que tenemos un arco mejor Busca de valor es mucho mejor Arca de Zoltan Infantería Vale Petra, lanza de plata Quita 136 Lanza de Zoltan Lanza de Zoltan Venida de Auxilio Mónica va igual Lorenz Si el equipo es más de 8, sí que lo cambiaremos Lanzada a 0 de 126 No sé si tengo una mejor De plata quizás Esta de plata le va mejor 136 150 Con las ocupadas De 136 Ah, pero si Lorenz no va a pelear Aquí un fan de fundida con Yuri Yuri, espada de plata Mucho mejor Mucho mejor, ¿no? Tiene 145 usos 80 135 150 Sí, estoy por ponerme a A 6 en la espada esta De Zoltan Es que la de Silla Es que encima hace daño Vamos a probar Vale Si la probamos Si podemos aumentar más En el herrero las cosas No quedamos Si no podemos a la silla Porjar al arma Ojo la de S 190 190 Y va Yuri ya no podemos Mejorarte más La espada Petra Petra Tampoco Vamos a comprar A 0 Podemos restaurarla El arma Reforjar es Vale H de plata H de plata Es que es Edergar está a tope También Bueno, no está a tope Pero me falta mi trilo La mir El arte o valor Tampoco tengo a 0 de worth Vale Bueno, pues iremos Con lo opuesto Reforjar La B La B se puede reforjar La H de esta Se puede reforjar 2,49 2,49 Vale Y ahora en teoría Vamos a volver a forzar el arma Es decir Coge la base Esa El hacha De De Cash Pad Y ahora le podemos dar Un poquito más de usos Inventar daño Hace un daño De 2,63 De plata De plata de 30 Yo creo que estamos suficiente preparados Creo Creo Dentro de lo que hay Ven al premio Voy a cogerlo Verona blanca ¿Veis? Aquí el inventario No Vamos a Almacén Mira la rara variedad De Verona Otorga resistencia Más 2 Permete que si se consume Yo pensé que eran cosas Durante el combate Pero no Es durante Resistencia Venga va 44 Tiene ahora ya Seth Y el otro Pues ya El otro Lo he ido consumiendo Vamos al punto final Del capítulo 14 Vamos a leer Ayer el valle del tormento Enfrentamiento en Aijay Nivel enemigo 50 El imperio avanza En su invasión del reino Mientras confía en su pacto Con la alianza Pero poder Para poder atacar Al corazón de Firegelus Debe atravesar Aijay El valle del tormento Ahí vamos Vamos a grabar Y viene El previo Al final Baja que Claude no la lía ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Toma las fortalezas. Me falta uno. Aquí Yuri se ha ido para delante. Avancen ellos también. Bueno, se han hecho el lío. Tiene la espada, ¿eh? Ve que me hacía daño. Fíjate tú. El juego es bastante puñetero. Ah, viene uno ya. Vale. Atágarlo con todo. No se ha dado en las órdenes, ¿no? Vamos a liberar este. Iremos aquí, liberaremos este. Y luego ya avanzamos al norte. Si me dejan. No sé si puede ir para avanzar. Con mago daño, ¿no? Que mago daño. No avanzo por ahí. Si le daño se pisa en la lava. Las claves voladoras pueden atravesar. Sin superlitos daños mientras se desplacen sobre su montura. Detener la lava. Y aparte esto está cerrado. Detener la lava. ¿Dónde me ha dicho? Va a ser un poquito más agresiva, ¿vale? ¿Y si mando a Petra que detenga eso? ¿Dónde me ha dicho? ¿Dónde está el imperio y del reino? Está la alianza y del reino. ¿Viste la que hace aquí en el agricultor, este? Aquí el rango me da igual No ponen la puerta No ponen ninguna Me voy a ayudar a los chicos de abajo Edelgar ha derrotado al tío ese Edelgar es una máquina Son unos tanques, no los han tocado De aquí están los de 5 tíos y se están poniendo con ellos Ferdinand a tope Petra contra este Pero con esa fortaleza Y adiós alianza Me voy a ir este camino Me limpio estos dos Y dos efectivos Menos que se quedan ahí Viene el ejecutor aquí esperando Vale, Petra ha hecho no sé qué ¿Petra ha tomado esto? Toma la base No, no Toma tú la base ¿Cuál es el que va? ¿Cuál es el que va? Petra va a crear el caballo A Pegaso Petra va a ir a por esto Será fácil para hallazos Sí, lo dejamos ahí Edelgar también está ahí A la retaguardia Vamos a hacerte con esta base Caspar está peleando con estos Quizás más Weaver O sea, bueno Está bien Hay otro ahí todavía Esperándome O los ponen otra vez A lo mejor ponen más ¿Qué es lo que va a hacer? Está muy bien Está muy bien Está muy bien No te voy a ir a tope, tú Vení, traidoras 115, 8 que me quedan A ver Esto me cambian las armas ¿Por qué me marca ahí arriba? Es que ahí no puedo llegar ¿Petra se ha tomado eso? Pero Petra ha podido ir perfectamente Contra eso Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, salen las puertas Sigo, 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 sigo Y dará mucha vida Va, puedo gastar Uy ¿Este es Félix o el otro? Félix Hugo Para todos ¿Dónde está? Vale Pero mis chicos se están replegando ¿Casper le está gustando eso? Hay muchos por aquí Esta es la dana, Félix Yo no voy a poner Félix Va a ser nuestra ¿Qué me hago Félix? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y Petra que está con los míos por aquí Puedo transformar en cualquier momento Vamos a ir a la escañera No se puede hacer nada aquí Ojo, Kaspar, ¿no? Edelgar, ¿qué haces ahí? Te estás quemando Ah, pero el otro lado está abierto Por abajo está abierto Dios, que toco por todos Oye, lo de Félix se va a van Chicos Está costando un poquito, ¿no? Venga, va Si me da más tiempo a que venga este Que me siga Esta flame Derrota flying Está bien Están bien Calma, estaba muerto ya. ¿Se retira Félix? ¿Se retira? ¿Se retira? Gracias por ver el video. 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 Le quitamos una unidad allí, mandamos a una unidad allí. Yuriy no puede mover, ¿no? Vale. Yuriy no puede mover esa roca de ahí. Bueno. Yuriy no puede mover, ¿no? Yuriy no puede mover el equipo. Yuriy no puede mover, ¿no? Vía libre. Ah, está Yuri ahí ya. Pero eso puede ir hasta ahí. Yuriy no puede mover. Yuriy no puede mover. Yuriy no puede mover. ¿Era este solo lo que tengo que aprender? Joder, tío, es que más estrecho para pelear. Venga, adiós. ¿Yuri se ha peor a la móvil? ¿Cuándo me van a abrir las otras? ¿Los que están cerrados, tú? ¿Cuándo me van a abrir las otras? ¿Cuándo me van a abrir las otras? ¿Oye, Kaspar? ¿Es bueno? Estable, Guasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma una falta si te derrota la retaguardia de ambos derechos enemigos Bueno, han abierto todo ahora Y tengo todos los compañeros aquí pegados Yuri está arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya que es para dejarse el pleno con este y 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 ¿Dónde está Caspar? ¿Por qué la única que me hace caso es la delga? ¿Dónde estáis? ¿Por qué? ¿Qué es mi forma? ¿Dónde estáis? ¿Quién? ¿Quieres que me ac yea? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estamos? ¿De dónde estáis? ¿I te hace falta? ¿Luego? ¿No? 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 ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo pillo Se da paliza tú Tañuel nos malas Me lo pillo todo ya Quiero nadar todos Que otra vez tenía ganas eh No toque Apenas Um Ococo Ococo Esso ¿Qué hago más? Vale Ya se acuerda de la villana ¡Hostia! Por ahí está a mi lado Tres Cuatro Ah, yo no la dejamos ahí Vemos que fuerte Un poco abusón esto, la verdad Estoy controlando la vida de ellos Porque esta reparte bien Perdían bien, Kaspar bien Bernadeta la curamos Pero por ejemplo, la verdad No, no lo he peleado No, no he peleado Ya, no es un golpe Gracias. ¡Haaah! ¡Haaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡C... 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 Me he agarrado. No creo. Me he agarrado. Me he agarrado. Me he agarrado. 25 minutos. 24 a 12. Daño he sufrido 9%. Han portado todo super bien por los personajes. Y ahora qué? Último capítulo? No. 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 Dividir Dividir no me gusta Nunca vine a seguir Dividir no me gusta 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 ¿Una sola batalla? A ver, solo una batalla. Entra en el aire libre por aprender a moverte velozmente. Aumenta ligeramente la probabilidad de que una unidad gane velocidad de subir al nivel. Comprende mejor la magia para aprender cómo resistirse mejor a ella. Aumenta ligeramente la probabilidad de que una unidad regane resistencia al subir el nivel. Trabajar en el refinamiento para aumentar el carisma personal. Aumenta ligeramente la probabilidad de que una unidad grave gane carisma al subir el nivel de velocidad. Hacemos caso a Petra. Tengo que dar ese silbato de mercenario a alguien ahora que todavía puedo. Tengo que dar ese silbato de mercenario para que haga. Vamos a ver. Objetos. Objetos. Abotos. Objetos. Abotos. Si da tu posición a camaradas mercenarias también se puede regalar como amuleto. ¿Pero de qué sirve? Porción de apoyo Yuri Bueno Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente Se pone que se termina el juego Veremos que tal Intentaremos avanzar todas las estructuras Y ahí una vez tengamos todo finiquitado Y tengamos subidos los personajes a tope Tenemos 8 entrenamientos y 8 tareas todavía Todavía nos da un poquito de imagen Pero bueno, tenemos que gastar todo antes del último combate A ver que tal Espero os haya gustado este vídeo Si habéis gustado, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto